¿Sabes de qué compita? A la de cinco. One, two, three, cuatro, cinco. Mamacita de mi vida, cachetitos de sandía, quiero ser más que tu amigo. Tú serás mi gran amor cuando estemos en New York, porque tú te ibas conmigo. Yo te llevaré a Chicago, a Los Angeles, Houston, New Orleans o San Francisco. O te dejo que me lleves a Capulcor, Mazatlán, de Torriona hasta Saltío. Y estas fueron las palabras de un inguito enamorado cuando a México llegó. Cuando conoce a Lucrecia, mi hermanita, que es mi necia, luego se le declaró. Estas fueron las palabras de un inguito enamorado cuando a México llegó. Cuando conoce a Lucrecia, mi hermanita, que es mi necia, luego se le declaró. A México. Gu Wiadomo. A México. A México. A México. Si tú sigues a este güero Comeremos los platillos Más lentos, linda, gorda Pero si te cae bien México Mucho mané, mucha birria Hasta tacos de morongas Yo te llevaré a Chicago A Los Angeles, Houston New Orleans, San Francisco O te dejo que me lleves Acapulco, Mazatlán De torrillo no estás al tío Estas fueron las palabras De un ringuito enamorado Cuando a México llegó Cuando conocí a Lucrecia Mi hermanita que es mi inicia Luego se le declaró Estas fueron las palabras De un ringuito enamorado Cuando a México llegó Cuando conocí a Lucrecia Mi hermanita que es mi inicia Luego se le declaró Luego se le declaró